En el día a día la palabra del Señor es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro y que va iluminando nuestra vida en todas sus dimensiones, en todas sus cosas. Y es verdad que, aunque hay muchas lecturas de las que vamos escuchando la Eucaristía que las hemos escuchado otras veces, como todos sufrimos un poco de amnesia, necesitamos que el Señor nos lo vaya recordando, porque en las cosas del día a día, en tantas preocupaciones y tantas cosas que siempre tenemos que hacer, desde que nos levantamos por la mañana hasta que llegamos por la noche, los que sois papás, mamás, los que estáis trabajando, incluso desde las personas jubiladas o las personas mayores, siempre estamos atareados, parece que siempre hay cosas por hacer y nos cuesta pararnos. Hasta en los conventos de monjas a veces hay monjas con estrés. Y no es broma, no es broma. Dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues el Señor nos recuerda, nos resitúa con su palabra. Y hoy es verdad que nos resitía con muchos puntitos, pienso que nos pueden ayudar muchísimo. Dice, atención los que decís, o yo mañana iremos a tal ciudad, pasaremos un año, haremos negocio, ganaremos dinero. Pero, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Más bien, diríais, deberíais decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Y es verdad que esta lectura me marcó mucho hace bastantes años ya, y siempre que quedo con alguna persona, o siempre que digo algo, o siempre que digo esta mañana, añado él, si Dios quiere. Si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Y muchas veces hay gente que me contesta, seguro que quiere. Y yo pienso, ¿y tú qué sabes? Si quiere o no quiere, ¿no? Más allá de lo anecdótico o de lo gracioso, pienso que necesitamos tener esta conciencia clara. Que nosotros no somos Dios, que nuestra vida no está en nuestras manos, que nuestra vida es un regalo. Y que cada cosa que vivimos, cada día, cada experiencia, cada relación, cada conversación, la posibilidad de trabajar, de tener una cosa, de comprar, de cobrar, de que salgamos y la sociedad todavía, aunque sea en un equilibrio inestable, se mantenga y podamos funcionar más o menos, que no es nada que tenemos asegurado. Que todo es un regalo. Y mirad esto, que para algunos puede ser como un motivo de angustia, digamos, o de preocupación, ostras, ¿no? Si es que si pienso eso, voy a vivir agobiado, ¿no? Si mañana me puedo morir, o puedo enfermar, o me pueden echar del trabajo, o pueden no sé qué. Qué angustia, ¿no? Al contrario, es un motivo de descanso y de alegría, porque es reconocer que toda nuestra vida está en manos del Señor. No decimos si por azar o si tenemos suerte. No decimos si el Señor quiere. Y como sabemos que lo que quiere el Señor es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, entonces si el Señor quiere será porque es lo bueno para mí. Y si el Señor no quiere será porque no es bueno para mí, para mi salvación. Y entonces, pues puedo vivir en el descanso, ¿no? Puedo vivir en manos de Dios, sabiendo que toda mi vida, dice el libro de la sabiduría, la vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento, ¿no? Y esto nos hace vivir con el corazón descansado, ¿no? Es el regalo de la fe, el regalo de vivir como hijos, ¿no? Si una niña le pregunta a otra en el colegio, ¿vendrás a mi cumple? Ella le dice, si mi mamá me deja. Si mis papás me pueden llevar, ¿no? No le dice, sí, voy a ir, pase lo que pase y estaré. Se lo tengo que preguntar a mi mamá, se lo tengo que preguntar a mi papá. Pues nosotros igual. Oye, ¿vas a hacer esto? Bueno, pues si Dios quiere, la verdad es que me lo has contado y me gustaría, pero ya veremos aquí y allá. Pues intentaré ver qué quiere el Señor para mí, ¿no? Y esto, esta perspectiva nos ayuda a ver toda nuestra realidad. Necesitamos al Señor pedirle esta humildad, ¿no? Ahora, dice, ahora presumís con vuestras fanfarronerías, todo alarde de ese estilo es malo, ¿no? Necesitamos poder ver toda nuestra realidad desde el deseo de vivir en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere. Porque no hace falta solo conocerlo, sino que necesitamos quererlo. Por eso dice al final de la lectura, por tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, es tan pecado. Mirad, para vivir nuestra vida según la voluntad de Dios, hace falta la inteligencia, el conocimiento, y hace falta la voluntad, el corazón, el deseo de realizarlo. Y necesitamos pedirle al Señor, hay una oración preciosa de una de las misas de los domingos, que dice, Señor, danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Danos, Señor, el discernimiento para saber lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Tantas veces nos enredamos en nuestras opiniones, y el Evangelio nos muestra que nos enredamos también en nuestras opiniones y nuestras historias en cosas de fe. San Juan, que ya lleva un tiempo con Jesús, estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, ya se siente preparado, ¿no? Y entonces va Jesús, orgulloso, y le dice esto, hemos visto a unos echando demonios en tu nombre y se lo hemos impedido. Se lo hemos querido impedir, porque no vienen con nosotros. Estás orgulloso de nosotros, ¿verdad, Jesús? Ya sabemos de qué va la cosa. Jesús dice, no se lo impidáis. Quien hace un milagro en mi nombre, no puedo luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Hay otro Evangelio donde Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Bueno, ¿cómo se encaja esto? El que no está contra nosotros está a favor nuestro, y el que no está conmigo está contra mí. No me cuadra. Bueno, en el fondo está diciendo lo mismo. Que con Jesús o estás o no estás. Y que muchas personas, puede ser que aparentemente no lo estén, pero si hacen milagros en su nombre, va y resulta que a lo mejor sí que están. Y al revés, que muchas veces nosotros, pensando que estamos, nos pasa como decía Santiago, sabemos cómo hacer el bien, pero no lo hacemos, y estamos en pecado. Pensando que estamos, no estamos. Perdonad por el trabalenguas, espero que no os hayáis perdido. O sea que, en nuestra vida, y en la relación con Dios, al final hay que tomar parte. Recuerdo mi profesor de moral preguntaba, nos ponía un caso práctico, y decía, bueno, ¿qué opinas de este caso? Un alumno, tú, habla. Y entonces decía, bueno, yo veo aquí y tal, hay un acto, no sé cómo, no se da. Y otro decía, bueno, no sé, porque sería difícil. Y dice, no, no, retratate, retratate, ¿qué piensas de verdad? ¿Hay un acto moralmente bueno o un acto moralmente malo? No sé, porque tal, retratate. Pues el Señor muchas veces, ante los acontecimientos del día a día, y la palabra de hoy, como un espejo delante de nosotros, nos dice, retratate, ¿dónde estás? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Quieres vivir según mi voluntad o quieres vivir en el fondo como si yo no existiera? ¿Quieres vivir rigiendo tú tu día a día como si tú fueras Dios? ¿O quieres reconocer que yo soy tu Dios? Pues yo te invito, os invito y me invito a mí mismo en esta tarde a poder tener este deseo, ¿no? Decirle, Señor, yo quiero conocer tu voluntad y quiero cumplirla. Yo quiero que todo lo que proyecte en mi vida, las decisiones que tomo, los planes de futuro, en la familia, en el trabajo, en mi salud, en mis vacaciones, en mi viaje, en las cosas que me voy a comprar, en la moda de primavera, verano 2024, en todo, en todo, en todo lo que haga. Quiero contar contigo. Quiero preguntarte a ti, Señor, ¿tú quieres? ¿Tú quieres esto? Y quiero dejarme corregir por ti o dejarme animar por ti, porque si no, ¿sobre qué estoy construyendo mi vida? Estoy construyendo mi vida sobre arena. Hoy he hablado con una chica de 22 años que ha estado todo el curso de Erasmus y ha sido impresionante, ¿no? Y me decía, Pablo, me he dado cuenta de que yo creía que era cristiana, pero en el fondo apoyaba mi vida y buscaba mi felicidad y mi seguridad en tantas cosas que no tenían nada que ver con Dios. En los estudios, en mi novio, en viajes, en las fiestas de los sábados por la noche, en la ropa, en todo. Y poco a poco, conforme estoy conociendo a Dios a través de su palabra, veo que cada vez esas cosas tienen menos fuerza en mi vida. Pues que el Señor nos conceda a nosotros también esta libertad de espíritu y esta confianza total que nos permita descansar en sus brazos de Padre. Que así sea.